La periodista ha reparado en un detalle muy grande, dicen que si no hacemos terapia y nos ocupamos de las cuestiones sin resolver en la familia, estamos condenados a repetir las historias. Seguramente, en el caso de Rocío Flores lo que menos quiere es terminar con los mismos problemas y escándalos que sus padres han protagonizado a lo largo de los años. Antonio David Flores y Rocío Carrasco se han encampado en los medios de comunicación, las únicas víctimas de todo esto siempre han sido sus hijos, Rocío y David Flores. La mayor de los hermanos está trabajando activamente en televisión ahora, por lo que no podría escapar de las conjeturas sobre ella. Para colmo, está viviendo una fuerte crisis con Manuel Bedmar, su pareja. Los medios indican que Rocío Flores y su novio han terminado la relación después de seis años juntos y hasta que aunque ellos no se han proclamado al respecto, no parecen vivir su mejor momento. Muchos conjeturan que Manuel Bedmar hasta podría estar pensando en sumarse a los realities de televisión, en este caso al programa de Supervivientes. En cuanto a esto, la periodista Alba Carrillo se ha percatado de un detalle que no es menor sobre el novio de la colaboradora del programa de Ana Rosa. Desde ya es mediodía han analizado la sur y la periodista nota que Manuel Bedmar tiene un impresionante parecido con Antonio David Flores estaría Rocío Flores repitiendo su propia historia. Por lo visto, Manuel Bedmar no se iría de la vida de Rocío Flores sin llevarse algún beneficio. En este caso su aparición en Supervivientes podría conseguirle un buen puesto entre los colaboradores de televisión, aunque muchos opinan que sería algo bueno que su novia o exnovia lo defendiera en los platos a pesar de todo, así de alguna manera romperían con la historia de antes.